En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero, quiero destacar que en esta clase de temas, necesariamente se dan muchas superposiciones. Quiero decir, se da el caso de que lo que se ve como una falacia, desde otro punto de vista, quizás es parte de lo que hemos llamado guerra semántica. Por ejemplo, tú nos dabas ejemplo de eso. Lo mismo sucede entre la guerra semántica y nuestro tercer gran tema, que se llama manipulación de la información. Este es un fenómeno tan extendido que tiene nombre propio, se llama desinformar. Se habla de la desinformación. La desinformación es un error en los datos, pero un error querido, un error producido sistemáticamente para lograr un determinado efecto. Hay dos modos principales de manipulación de la información. Uno es la presentación engañosa de datos, y otro es el sesgo en titulares y en preguntas. Hay una gran relación entre esto y el tema de guerra semántica, por eso repito, se van a traslapar en ciertos puntos. Es evidente que el ser humano busca la verdad y la realidad, y es evidente que la sociedad busca información. A medida que los grupos sociales tienen una mejor educación, también quieren una mejor calidad y mejor cantidad de información. Las personas que están en el poder saben esto, y saben que es necesario proveer de abundante información a los grupos sociales o humanos, a los que gobiernan o con los que están trabajando. Por eso hay que saber presentar datos. Y yo creo que esto se ha convertido, casi diríamos, en todo un arte, el arte de presentar datos. Porque la manera como se presenten los datos va a tener un impacto inmediato en lo que las personas van a considerar como verdadero o como falso, como importante o como accidental, como crucial o como simplemente anecdótico. Por eso hay que saber presentar datos. Hay una historia famosa que se atribuye a la época del comunismo en Rusia, en lo que en aquella época era la Unión Soviética. Competían dos automóviles, un automóvil norteamericano y un automóvil ruso, que era una competencia de tecnologías. ¿Cuál era el mejor auto? Y resulta que en esa competencia ganó el auto norteamericano. Y el problema que tenía la agencia informativa rusa o soviética era cómo presentar esa noticia que es humillante, que ganaron los norteamericanos. Como muchas personas no sabían cuántos autos participaban en la carrera, y eran sólo dos, porque era una carrera de tecnología, ¿quién tiene el mejor auto? Como mucha gente desconocía ese dato crucial, cuántos autos estaban en la carrera, Entonces el titular de la agencia rusa era Nuestro automóvil llegó de segundo. Dijeron la verdad. Nuestro automóvil llegó de segundo. El carro de los americanos quedó de penúltimo. Y eso también es verdad. Porque resulta que el último fue el auto ruso. O sea que ¿quién quedó de penúltimo? No, el norteamericano que fue el que ganó. Es una manera de decir la verdad engañando. Nosotros llegamos de segundos y ellos quedaron de penúltimos. Para quien no sepa cuántos autos estaban compitiendo, ese es un modo de ser engañado. Vamos a revisar algunos de los principales estilos de engaño en esto de la manipulación de la información. La historia de los promedios es realmente todo un capítulo dentro de este tema. El asunto de los promedios. Porque un promedio omite los detalles y suaviza los extremos. Pero al mismo tiempo el conocimiento científico necesita de promedios. De hecho, muchas nociones de la ciencia física son promedios. La presión es un promedio. La temperatura es un promedio. La descripción que hoy hace la ciencia física sobre el movimiento de las partículas es prácticamente estadístico, es probabilístico. Ningún científico sabe exactamente en dónde está tal o cual electrón. La manera como se dan esos datos es completamente ligada, depende completamente de las estadísticas. Entonces, la ciencia, el conocimiento científico como tal está amarrado completamente a los promedios. Pero los promedios oscurecen los detalles. Y ese oscurecimiento es útil en ciertos casos. Porque puede darse el caso de que el promedio de ingreso en un país suba, pero resulta que ese promedio de ingreso subió porque algunos, unos pocos, recibieron ganancias descomunales, mientras que la mayor parte de la gente siguió como estaba o incluso empeoró. Pero el promedio dice que está bien. Esto también se aplica a otros campos. Muchas personas al evaluar su propia situación moral o su situación espiritual se autoengañan con los promedios. Para muchas personas resulta reconfortante el considerar que yo soy una persona buena porque soy bueno en promedio. Y consideran que son buenos en promedio olvidando un dato que es fundamental en la fe cristiana y que lo hemos comentado en otras ocasiones. lo importante de ser cristiano no es no ser malo sino ser bueno. Entonces muchos cristianos se resisten a su conversión simplemente porque consideran que yo soy una persona promedio, es decir, yo soy como los demás. Esto hace bastante daño. El tema de los promedios también hace daño desde el punto de vista de crear una idea de lo que es normal. Sobre esto hemos comentado en otras ocasiones pero pienso que hay que comentarlo aquí también. La palabra normal tiene dos sentidos. Normal se puede considerar como aquello que es estadísticamente más frecuente. Lo normal como lo frecuente. Y el otro sentido es lo normal como lo que es norma. Uno puede ver en la etimología que la palabra normal por supuesto que viene de norma pero el uso abundante de promedios va empujando cada vez más a que nosotros cometamos esto y nos quedemos con esto. De manera que lo que es más frecuente se toma como normal. Ese es el efecto que a largo plazo tiene el uso reiterado de promedios. llega el momento en el que lo que es frecuente se vuelve normal y por consiguiente lo que se aparte de la frecuencia o de la frecuencia esperada entonces se va a considerar anormal. Es anormal. Esa manera de ver las cosas puede causar un daño muy grande especialmente en el campo de la psicología evolutiva. ¿Cuáles son las etapas por las que tiene que pasar una persona en su proceso de maduración? La psicología evolutiva como su nombre lo indica es la parte de la psicología que estudia cuáles son los comportamientos o los perfiles de personalidad o los hábitos en fin cada escuela psicológica lo describirá de alguna manera que deben considerarse típicos dentro de cada etapa. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a que como es tan frecuente que en cierto momento las personas sean por ejemplo rebeldes o sean altaneras eso es eso es normal porque pertenece pertenece al promedio esto hace un daño muy grande especialmente en aquellas cosas que van a marcar para siempre la vida de una persona en muchos lugares por ejemplo en Estados Unidos o en Europa se considera normal que la gente pruebe droga a determinada edad las estadísticas sobre aborto en la etapa de inicio de universidad lo que se llama college en muchos lugares es tan frecuente el aborto actualmente se considera que cerca de una tercera parte de las mujeres que llegan sin ser madres a la etapa de college cuando terminan esa etapa que es apenas de dos años habrán abortado una tercera parte de las mujeres entonces cada vez más eso hace pensar que abortar es normal pero no solo eso hace pensar que es anormal la mujer que en ese momento no tenga pues una vida de pareja eso sería lo lo normal este es el efecto que tiene lo de los promedios para cerrar este punto podemos decir que los promedios son los que crean la idea de que hay una corriente hay unas etapas hay una carrilera y hay personas que sienten yo a tal edad debo estar casado a tal edad tener mi primer hijo a tal edad es una carrilera y lo que nadie les ha explicado es que esa carrilera nos la hicieron y luego la persona considera que es libre en el momento en el que acelera su tren por esa carrilera y dice yo soy libre y no se da cuenta que le hicieron la carrilera esto es lo que sucede con los promedios eso es manipulación de la información otro punto dentro de esta presentación engañosa de datos las extrapolaciones apresuradas ¿qué es una extrapolación? algunos están familiarizados por supuesto con esto cuando hay una serie de datos que se han tomado y se presentan en un cuadro datos que van más o menos de esta manera este es el tipo de datos yo tengo datos hasta una determinada fecha hasta un determinado tiempo hasta un determinado rango de velocidad de temperatura la variable que esté aquí en el eje horizontal pero yo quiero saber esto como va a seguir entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer una extrapolación extrapolar es ver cuál es la tendencia que gobierna esto más o menos esta línea y decir yo calculo que esto va a seguir de esta manera eso es una extrapolación las extrapolaciones son necesarias obviamente dentro del conocimiento científico porque muchas veces es difícil probar todo en todos los rangos además no se nos olvide que hay que hacer muchas predicciones serán o no acertadas en cuanto al futuro y por supuesto nadie ha vivido el futuro entonces hay que hacer extrapolaciones pero hay extrapolaciones que son tendenciosas hay extrapolaciones que son apresuradas sobre todo porque no tienen en cuenta factores que deberían tomarse en cuenta pensemos en el caso por ejemplo de el nivel de vida cuando se mira en una curva como ha crecido el nivel de ingreso de la familia típica en norte américa durante el siglo veinte haciendo los reajustes de inflación y de precio del dólar y todo eso se ve que por decir algo desde mil ochocientos ochenta recién terminada la guerra civil desde mil ochocientos ochenta hasta mil novecientos cincuenta en setenta años hay una tendencia continua de crecimiento luego de mil novecientos cincuenta esa tendencia de crecimiento cambia un poco pero sigue siendo una tendencia claramente de crecimiento el hecho de que las personas tengan cada vez un nivel de ingreso mayor significa que están dispuestas a pagar por más cosas y significa que los precios los podemos subir más a raíz de esto entonces se produce una bomba una bomba de tiempo en términos de la propiedad raíz porque porque si la gente tiene más dinero pues entonces yo puedo comprar a un precio y luego vender a un precio muchísimo más alto es lo que se llama especulación se puede hacer especulación con la propiedad raíz muchísima gente y en especial muchas instituciones financieras ganaron muchísimo dinero de esa manera sabían que había sectores en donde iba a subir el precio de la tierra muy pronto entonces no compran una casa por supuesto compran barrios enteros cincuenta, sesenta casas cien casas y esas cien casas son vendidas cuatro o cinco años después ganándole el ciento cincuenta, el doscientos, el trescientos por ciento en el lapso de unos cinco años una persona puede volverse o una empresa puede volverse multimillonaria y ese dinero se puede reinvertir en compras en otros lugares donde se está produciendo el mismo fenómeno uno presiente que hay algo hay algo mal es decir eso no va a suceder indefinidamente muy pronto las personas empezaron a sentir que no podían gastar tanto se le tiene se le tiene la solución la solución se llama crédito entonces vino una fiebre una fiebre que empezó con esas características hacia los años setentas una fiebre de lograr que las personas tuvieran tarjetas de crédito que las personas se endeudaran porque se miraba las deudas como un dinero fijo como un ingreso fijo que el banco iba a tener es decir si yo logro que tú te endeudes conmigo ya garantice una llave un chorro de dinero que vendrá de ti hacia mí para los próximos quince años o veinte años o treinta años si yo hago lo mismo con veinte millones de personas tengo veinte chorros de dinero y entonces mi empresa está creciendo y si mi empresa está creciendo las acciones de mi empresa crecen esto es una cadena pero todo ese esquema depende de una extrapolación y en esa extrapolación había un elemento del comportamiento humano que no estaba siendo tenido en cuenta y ese elemento es que las personas que estaban haciendo eso con sus casas estaban haciendo lo mismo con los electrodomésticos estaban haciendo lo mismo con sus vacaciones estaban haciendo lo mismo con sus estudios es decir la misma persona numéricamente considerada se estaba endeudando en cuatro, cinco, diez áreas de su vida al mismo tiempo esa persona se sabe lo que iba a pasar esa persona no iba a poder pagar la crisis empieza a presentarse pero siempre hay una solución siempre hay una solución o eso se creía cuando llegamos al final del siglo XX todavía las predicciones de crecimiento son suficientemente buenas como para que muchas personas metan enormes enormes cantidades de dinero en su en este tipo de negocios sucedió entonces otro fenómeno el negocio mismo de lograr que la gente se endeudara se convirtió en un buen negocio oiga lo que estoy diciendo ya no estoy hablando del negocio de la construcción estoy hablando de un metanegocio un negocio que depende de otro negocio la construcción es un negocio que la gente se endeude para tener su casa es un negocio que está montado sobre el otro negocio por favor tener presentes esos niveles vamos a decir que la construcción es un negocio de nivel 1 y vamos a decir que endeudarse para construir es un negocio de nivel 2 es un metanegocio con respecto al nivel 1 pero entonces surgieron los negocios de nivel 3 los negocios de nivel 3 es una cosa que yo no conocía y que solamente aprendí hacia el año 2008 el negocio del nivel 3 consiste en lo siguiente un banco por ejemplo en Inglaterra se da cuenta de que un banco por ejemplo en la Florida la está pasando mal porque son muchísimos los créditos que ha dado y algunos clientes parece que no están respondiendo bien el banco de la Florida se está descapitalizando y tiene que hacer algo o sea el banco necesita refinanciarse entonces ¿qué hizo? esto es esto es increíble los bancos hicieron paquetes con las deudas que tenían eso significa que el banco de la Florida le dice al banco de Inglaterra mira yo tengo 6 millones de personas que me están debiendo por decir algo 12 mil millones de dólares yo tengo 6 millones de personas que me deben eso mira aquí están los papeles que muestran esos 12 mil millones de dólares que van a entrar en los próximos dos años yo te vendo eso fíjate lo que se está vendiendo ahí se está vendiendo lo que llaman en inglés un bundle se está vendiendo un paquete de deudas es increíble el nivel de abstracción que al que llega el sistema financiero entonces yo te vendo estas deudas no te estoy vendiendo una casa no te estoy ofreciendo un crédito te estoy vendiendo el dinero que a mí me deben no sé si se entiende esto cuando yo te debo el dinero que a mí me deben entonces ya no me lo deben a mí obviamente pero como yo te he dado todas esas deudas a ti tú tienes que darme algo entonces el banco de Inglaterra refinancia a este banco de la Florida y el banco de la Florida puede salir a flote puede seguir funcionando como institución financiera y ahora lo que no saben los que se endeudaron con el banco de la Florida es que a través de unas maniobras muy extrañas su dinero no va a acabar en Miami o en Orlando sino que va a acabar en Londres o en Leeds o en lo que sea ese sistema debía funcionar pero resulta que el super banco de Inglaterra no solamente le compró deudas al banco de la Florida sino que también le compró deudas a un banco en Madrid a un banco en Italia a un banco en Canadá y el banco de Inglaterra supuestamente tiene mucho dinero pero no tiene dinero lo que tiene son certificados de gente que le debe pero empieza una reacción en cadena y la reacción en cadena es que hay muchas personas que dicen señor banco yo simplemente no le puedo pagar entonces el banco toma una posición agresiva algunas veces intenta negociar en otras veces refinanciamos su deuda a ver que podemos hacer con usted pero en muchos casos y yo vi esto con ojos aterrados la persona dice yo lo que quiero es no deber entonces hay personas que compraron una casa pagaron el 55% de esa casa y ahora están muy felices porque se quedaron sin la casa y sin la deuda es decir que estuvieron dándole durante 10 o 12 años dinero a un banco y el resultado neto para ellos es por lo menos no tengo deuda a su vez el banco tampoco está en una condición muy buena supuestamente el banco ha ganado una casa a muy bajo precio pero el problema es que no es una casa el problema es que son miles de casas que arruinan el mercado de finca raíz y cuando se arruina el mercado de finca raíz lo que el banco ha logrado barato también lo tiene que vender demasiado barato y entonces se paraliza el negocio de la construcción y entonces las empresas de seguros tienen que empezar a desembolsar unas cantidades colosales de dinero y lo que les estoy describiendo se llama la burbuja financiera y de la construcción del año 2008 de la cual según algunos indicativos 6 años después empieza a reponerse Estados Unidos pero cuidado que cuando yo digo Estados Unidos empieza a reponerse estoy utilizando un un que que estoy utilizando un promedio la gente dice Estados Unidos empieza a recuperarse pero el que metió miles y miles y miles de dólares y se quedó sin casa se quedó sin casa porque luego no va a salir el banco a decirle me da tanto pesar verte sin casa no este es un ejemplo de lo que sucede con las extrapolaciones se presumía que ese crecimiento económico iba a ser indefinido pero resulta que en todo en lo que intervenimos los seres humanos las cosas son sumamente extrañas porque el ser humano es muy extraño recuérdate ese pasaje de la Biblia Jeremías 17 que dice no hay nada más falso y enfermo que el corazón mira lo que sucedió en China otro ejemplo de una extrapolación desastrosa de la cual nadie sabe que es lo que va a suceder tenemos demasiada población queda prohibido tener más de un hijo si una mujer queda embarazada por segunda vez está obligada a abortar obligada por ley a abortar aunque no quiera al mejor estilo comunista tienes que abortar entonces que sucede como hay todo un trasfondo de machismo en China si el gobierno solamente me permite tener un hijo yo no quiero tener una niña yo quiero tener un varón entonces empieza una epidemia de feminicidio en China es decir abortos que son producidos simplemente porque se trata de una bebé y yo lo que quiero es un niño ya es una tragedia moral ya es una tragedia ética y familiar que millones y millones de niñas nadie tiene la cifra exacta hayan sido asesinadas masacradas simplemente por el hecho de ser mujeres ya eso es una tragedia pero espera esta otra tragedia especialmente en algunos sectores de China creció tantísimo la población masculina algo que nadie había pensado los genios que hicieron las extrapolaciones de población en China jamás pensaron en eso se empieza a producir una inflación de población masculina de modo que en algunos pueblos no hay con quien casarse porque es obvio que los varones que son fruto de esta política estatal de tener un solo hijo esos varones pues aspiran a casarse pues la gran mayoría de ellos casi todos ellos no hay niñas con quien casarse y resulta que no solamente no hay niñas en este poblado sino que no hay niñas en amplísimos sectores en provincias gigantescas no hay niñas para casarse hay un desbalance de población brutal bueno entonces ahí viene la astucia del perverso corazón humano si no hay niñas espere yo le traigo niñas entonces unas agencias subterráneas empiezan a hacer tráfico humano sacando mujeres de Vietnam particularmente Vietnam no sé que depende que sea especialmente ese país empiezan a sacar niñas jovencitas y las ofrecen en catálogo como si fueran marranitos o como si fueran regalos de navidad o como si fueran teléfonos celulares entonces tienen páginas de internet donde ofrecen las niñas y pues eso no se le llama esclavitud no se le llama tráfico humano no sino simplemente hay unos gastos por supuesto en enseñarle chino a la niña hay unos gastos entonces si tú quieres esta 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 te vale tanto si tú quieres esta otra te vale tanto y después que sigue la competencia entre esas agencias los que puedan ofrecer niñas más apetecibles niñas más chiquitas niñas más bonitas esos van a ganar más los que bajen los precios van a ganar más entonces cuanto menos precio tenga yo que pagar por el tráfico de esa niña más dinero me queda a mí entonces las agencias de tráfico empiezan prácticamente a comprar a estas mujeres las compran a las familias en Vietnam le dan dinero al papá a la mamá esas niñas quedan en posesión de estas agencias estas agencias gastan el mínimo posible de dinero en esas pobres mujeres y luego en la práctica son vendidas a China ¿dónde empezó todo? en una extrapolación los grandes genios de la China dijeron tenemos demasiada población tenemos que limitarnos a un hijo por familia ellos no se esperaban esto este año esa política de un solo hijo lleva muchísimos años solamente en este año solamente en el 2014 solamente ahora el gobierno chino ha cambiado esa política ahora ya permiten dos hijos con la esperanza de que muchos digan bueno entonces un niño y una niña y con la esperanza de que eso desestimule el tráfico ilegal de mujeres venido singularmente de otros países eso es lo que sucede con la extrapolación podríamos dar muchos otros ejemplos pero hay que pasar a otros temas eso es manipulación de la información porque por supuesto cuando el gobierno chino los genios del gobierno chino con su cultura milenaria tenemos cinco mil años de cultura cuando los genios del gobierno chino iban a implantar esa política presentaban cuadros siempre hay cuadros siempre hay tortas de esas siempre hay hojas de cálculo siempre pero es que la información se puede manejar de esa manera variables no consideradas y costos ocultos esto es tan conocido por la gran mayoría de la gente que hasta hay un refrán que lo describe ustedes han oído por supuesto el refrán que dice lo barato sale caro siempre hay costos ocultos cuando estaba buscando la pila auténtica para la cámara en la que se está grabando esta serie vamos a decir aquí cifras inventadas es una pila bastante costosa vamos a decir que esa pila vale 400 mil pesos y creo que vale mucho más que eso pero es por tener cifras fáciles en la cabeza la pila de la cámara vale 400 mil resulta que entro yo a internet no entré a ninguna página pirata no, 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 no a donde entré a una página muy conocida y muy usada por millones y millones de personas Amazon entro a Amazon meto las especificaciones de esta cámara con su nombre y su apellido y me salen una gran cantidad de ofertas de pilas por un momento mi corazón brincó con alegría se conseguía esta pila no esta pila para esta cámara con la supuesta misma con las mismas características técnicas con la misma duración con los mismos miliamperios hora que es la manera como miden la carga de una pila los mismos miliamperios hora todo igual pero la pila que me venden por Amazon no vale cuatrocientos mil pesos vale treinta y cinco mil pesos creen ustedes que hice mal comprando la pila cara en vez de haber comprado la tremenda oferta imagínate una pila que vale cuatrocientos mil y la consigo por cuarenta mil son tantas las malas experiencias que uno ha tenido que uno sabe lo barato sale caro o como dice otro refrán muy común en Colombia de eso tan bueno no dan tanto no puede ser resulta que si tú compras la pila barata si la pila barata pero es una rifa como muchas de las famosas recargas de tinta de las impresoras no sé si alguno haya tenido la pésima experiencia de empezar a recargar impresora y resulta que la primera recarga me salió bien la segunda recarga me daño la impresora y se acabó se acabaron las recargas entonces vienen los costos ocultos es muy interesante ver que la tentación siempre funciona con costos ocultos siempre es decir la tentación siempre tiene que presentarte algo que parece fantástico rápido deleitable y muy bueno el primer en engañar el primero en engañar es por supuesto el demonio al cual llama la biblia el príncipe de la mentira y en génesis capítulo tercero encontramos exactamente el tipo de engaño del demonio mira ahí tiene la fruta está cerca de ti es una fruta apetecible te da sabiduría vas a ser como dios ¿cuál es el problema? ¿qué pasa que no te comes esa fruta? hay costos ocultos es muy interesante ver por ejemplo cómo se habla de derechos reproductivos de la mujer y se incluye entre esos derechos el aborto oiga y los costos ocultos para la mujer no estoy hablando del costo para el bebé que es un costo evidente cuando se miran los fetos destrozados quemados ensangrentados ahí ese costo es visible pero el costo oculto para la mujer cuando uno es sacerdote y se sienta a confesar y se acerca a una mujer y dice perdóneme que esté llorando padre pero es que yo estaba haciendo cuentas y yo creo que mi hijo estaría cumpliendo sus 18 años de edad por estos días y ese costo oculto ¿qué? eso no se menciona ahí entra lo de la guerra semántica las imposiciones de relevancia que existe y que no existe si una mujer fue violada hay que hacer el gran despliegue si una mujer abortó y cada año sufre y 30 años después no logra perdonarse y se siente traumatizada y se siente adolorida ¿qué pasa con esa mujer? no existe para las noticias costos ocultos los montajes pseudocientíficos ay Dios mío este es un capítulo esto da para hacer todo un seminario por favor los que sepan de publicidad marketing diseño hagan algo bueno con esto porque es que es chistoso o me llame a risa ¿ustedes se han dado cuenta de la cantidad de ingredientes mágicos que tienen los productos que pretenden que nosotros compremos este detergente tiene ingredientes tensoactivos wow como lo lograron o sea son ingredientes tensoactivos y de inmediato nos presentan un laboratorio y gente con una bata están ahí moviendo dos frasquitos uno de los cuales tiene fresco royal que existía en mi época yo sé que eso ya no existe ok ok asumo mi edad perfecto pero entonces nos ponen ¿no? por allá un señor con una bata blanca moviendo dos frasquitos y nos dicen que eso tiene moléculas tensoactivas y luego añaden un dibujito y en el dibujito sale una molécula a batallar contra la mugre y basados en eso basados en eso la gente compra es increíble o sea es tan ridículo pero funciona por eso me decía un publicista me decía la ley número uno de la publicidad yo pensé que me iba a decir otra cosa pero fíjese lo que me dijo un publicista me voy a sincerar con usted padre porque me cayó bien me cayó bien no más sincero con usted lo va a decir cuál es la ley número uno de la publicidad cuál es le pregunto la ley número uno de la publicidad es la gente ama ser engañada la gente ama ser engañada a mí me dio tan duro eso pero luego me puse a pensar y dije yo creo que tiene razón imaginémonos que las propagandas no fueran con muñequitos que salen a batallar contra la mugri imaginémonos que si nos presentaran lo que es ciencia en primer lugar ese programa no lo vería nadie y en segundo lugar los resultados serían probablemente menos convincentes pero hay otro caso que es muy serio y que me parece muy chistoso me lo hizo ver un amigo en Bolivia en ese país lo mismo que en muchos de nuestros países millones y millones de personas luchan contra el sobrepeso pero no es solamente luchar contra el sobrepeso es luchar contra el hecho de que mis genes no me ayudan porque los genes no ayudan en muchos casos hay cosas que se pueden reparar con una buena liposucción hay cosas que se pueden reparar con una banda gástrica pero por ejemplo el crecimiento de cuello es una cosa muy complicada y resulta que todas las supermodelos tienen unos cuellos de jirafa que yo creo que les ponen como tres o cuatro vértebras suplementarias entonces si uno no resultó sino con otra cosa que cuello de morrocollo entonces por más que uno haga trate de bajar el músculo trapecio si señor no se logra entonces me comentaba mi amigo boliviano porque allá eso es una epidemia hay muchísima hay muchísima gente obsesionada sobre todo en la zona de Santa Cruz donde tengo mucha gente que quiero mucho la gente es obsesionada con el tema de la belleza física como también pasa entre nosotros entonces me decía un señor de esos que había luchado muchísimo contra sus genes ¿no? pobrecito había luchado había luchado contra sus genes había hecho todo lo posible hasta que un día hice un descubrimiento crucial resulta que me fui a la agencia de publicidad donde le hacían propaganda a un cierto suplemento para adelgazar ¿a qué fue allá? ¿sabe a qué fue? a preguntar el nombre de la modelo y entonces el de la agencia le dijo no, esa es información reservada yo no puedo darle esos nombres además eso es parte de nuestro secreto es parte de nuestro trabajo hay contratos de exclusividad eso no se pueden dar nombres no le ocurre entonces solo dígame una cosa supuestamente su suplemento es ayuda a adelgazar ¿esa señora o señorita fue gorda alguna vez en la vida? no me diga el nombre ok no me diga el nombre solo respóndame esa pregunta y al otro le dio risa y le dijo no es decir que todas esas niñas de cuerpo escultural por favor hagan la composición de lugar con el cuerpo mío todas esas niñas de cuerpo escultural que salen metiéndose en un pantalón 25 tallas más grande ¿se han visto la típica foto? este es el pantalón el borde del pantalón yo adelgacé con adelgazol mentira en primer lugar esa muchacha es anoréxica y en segundo lugar esa muchacha nunca fue gorda eso es manipulación de la información entonces todas las niñas que llevan años y años trabajando contra sus genes trabajando debe haber algo que se pueda hacer debe haber algo que se puede hacer algo debe poder hacerse todas esas muchachas que llevan años peleando contra los genes yo creo que tendrían el derecho de saber que las modelos nunca fueron gordas nunca o sea no es verdad que hayan adelgazado con ese producto no es verdad que el producto produzca ese resultado cuando en Estados Unidos empezaron a multiplicarse las demandas por engaño en la publicidad entonces los abogados usted sabe que los abogados ay Dios mío es que no hablo más de los abogados por razones de familia pero los abogados son terribles descubrieron que había una frase la FDA que ustedes saben que es la el organismo de Estados Unidos que tiene que certificar todo este tipo de productos la FDA llegó a un acuerdo con los abogados de este tipo de productos usted debe poner una anotación diciendo que el producto no es suficiente para producir eso ah ya tranquilo ya listo ese es el problema entonces por eso ustedes se han encontrado que ahora todos los productos que se supone que ayudan para la figura siempre tienen unas letricas chiquitas por allá al final que dicen junto con una dieta balanceada y junto con un régimen de ejercicio bajo supervisión de un médico esto puede puede ayudar puede ayudar como quien dice si usted es gordo y no le funcionó nosotros le dijimos esto puede ayudar si la letra diminuta para la cual pues esas letras se podrían utilizar en el consultorio del optómetra usted puede alcanzar a leer la letra menuda de esto no entonces necesita cambiar de gafas esa letra diminuta dice eso es verdad que lo dice por mandato de la FDA si lo dice pero mientras tanto la propaganda que es lo que la gente ve que muestra a la señorita con el adelgazón y eso es mentira simple y llanamente es una mentira y ahí está la charlatanería matemática es una tristeza un sacerdote anglicano tristeza utilizar la palabra sacerdote un sacerdote anglicano de apellido Malthus fue el que se le ocurrió la pésima idea pésima idea de describir el crecimiento de la población con charlatanería matemática él dijo los recursos de alimentación crecen en progresión geométrica e aritmética la población crece en progresión geométrica vamos a mirar eso porque o sea eso toca verlo tiene que ver cómo es una progresión geométrica y cómo es una progresión aritmética la progresión aritmética es la que va creciendo a un mismo ritmo por ejemplo yo pongo el número uno el número cuatro el número siete el número diez el número trece el número dieciséis esta es una progresión aritmética aquí aumento tres 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 etc Malthus dijo que los recursos de alimentación de la tierra crecen en progresión aritmética o sea así los recursos esto la población crece en progresión geométrica cómo es una progresión geométrica veamos un ejemplo uno dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos cómo funciona la progresión geométrica multiplicando siempre por el mismo número cuál fue el razonamiento que hizo Malthus si así crece la población y así crecen los recursos fíjate lo que va a pasar de aquí a un tiempo es una especie de extrapolación pero es pura charlatanería pura es basura por no utilizar otra palabra más asquerosa mira lo que él dijo aquí vamos a tener suficientes recursos para la población aquí vamos a tener más que suficiente aquí más que suficiente aquí bueno vamos a estar más o menos cuando lleguemos acá los recursos ya no van a ser suficientes y cuando lleguemos acá los recursos van a ser dramáticamente escasos con respecto a la población si aumentamos otra cifra dieciséis y tres me da diecinueve treinta y dos por dos me da sesenta y cuatro sesenta y cuatro por dos me da ciento veintiocho diecinueve y tres me da veintidós según Maltus estamos yendo a un apocalipsis la tierra jamás podrá sostener la población por consiguiente hay que imponer políticas de control de la población hay tantas mentiras en lo que dijo ese hombre que me duele en el alma que lleve el título de sacerdote pero hay que tener en cuenta que los sacerdotes anglicanos son otra cosa totalmente distinta y de ese tema algún día hablaremos más dedicados a la filosofía y la literatura que otras cosas bueno pero que es lo que quiero destacar aquí hoy hoy siglo veintiuno que investigador de estos temas respalda estos datos resulta que esto de que los recursos de la naturaleza crecen en progresión aritmética es falso y eso de que los recursos o mejor dicho la población crece en progresión geométrica es falso ninguna simulación por computador ni las más elementales coinciden con lo que dijo Malthus pero ese argumento se utilizó para imponer políticas espantosas de población en muchos sitios en este momento hay una crisis gravísima en Japón la gente no solamente no quiere tener hijos es que tampoco quieren casarse es que tampoco quieren tener pareja es que ni hombre ni mujer de vez en cuando cuando se siente una cierta urgencia sexual algo de prostitución masturbación pornografía lo que sea de vez en cuando ha desaparecido la noción de pareja la noción de familia y la noción de paternidad de donde viene eso de la genialidad de unos cuantos super expertos que utilizando argumentos de charlatanería matemática le aseguraron a los japoneses hace 30 o 40 años que había que limitar la población como fuera hay estudios muy serios que indican que si las cosas van como están en este momento habrá que hablarse de extinción de la raza japonesa a finales del siglo XXI a uno le parece ridículo eso cuando uno ve la sobrepoblación que hay en Tokio o en Osaka o en tantos otros sitios pero no es verdad con un agravante que no lo tiene por ejemplo Alemania o que no lo tiene Europa Occidental y es que los japoneses son excesivamente resistentes a dar la nacionalidad a nadie que no sea de su propia raza tú puedes ser residente legal en Japón por años y años jamás te darán la nacionalidad si no tienes si no puedes demostrar que por lo menos uno de tus abuelos era japonés eso se llama charlatanería matemática la charlatanería cientificista ya le hemos mencionado los ingredientes mágicos las falsas autoridades y testimonios sobre esto hay demasiado demasiado los testimonios en un porcentaje altísimo son completamente engañosos es realmente muy preocupante esto empezando por el hecho de la imagen de felicidad que proyectan muchas de las supuestas celebridades y la realidad de sus vidas resulta que no pueden sobrevivir sin grandes dosis de estimulantes y de tranquilizantes y finalmente terminan suicidándose pero la imagen que proyectan es otra cosa como si eso fuera felicidad uno se da cuenta aquí algo que comentábamos en un congreso muy hermoso en el que tuve ocasión de participar en Arequipa en Perú uno se da cuenta aquí una de las raíces más importantes y menos mencionadas de la agresividad juvenil ¿qué tiene que ver esto con la agresividad juvenil? resulta que los jóvenes hoy suelen ser más astutos más inteligentes incluso por cociente intelectual de lo que éramos hace unos años en general la raza humana se vuelve cada vez más ágil por lo menos intelectualmente más ágil en ciertas cosas dicho de otra manera los jóvenes se dan cuenta que les están mintiendo los jóvenes se dan cuenta que esta vida que esta sociedad y que muchísimas de las personas que son una referencia para ellos en el fondo son una gran mentira y la mentira produce una sensación de agresividad una de las fuentes principales de vandalismo de daño autocausado de ansia de suicidio de depresión precoz en los jóvenes es descubrir esto los jóvenes de hoy son mucho más inteligentes que mucha gente es mucho más difícil engañarlos aunque ellos también anhelan ser engañados podemos decir que en el fondo de sus corazones saben que es una patraña que es una mentira que es un engaño y aquí faltan muchas cosas por mencionar no lo puse aquí pero se debería poner el tema de los precios ustedes han oído hablar de una cosa que se llama el cartel de los pañales el cartel de los pañales que es es el acuerdo que hay entre los grandes productores de esos productos que obviamente pues son de necesidad el acuerdo que hay por mantener los precios altísimos muy por encima de lo que significa la producción es un acuerdo entre grandes empresas para especular con los pañales y uno se hace preguntas uno dice oye pero realmente a donde va ese dinero porque hay que pagar ese dinero ustedes alguna vez viajando en avión y en otros medios también han visto las discriminaciones de donde salen los costos impuesto al consumo sobre costo de combustible fondo de antiterrorista supongamos que eso si es así ese dinero a donde va quien lo determina quien determina las tasas de interés ustedes no se han preguntado nunca porque si el petróleo sube todo sube y si el petróleo baja todo sube o sea cuando gano una eso es lo que mucha gente se pregunta yo cuando voy a ganar una en que momento la situación real de los insumos se traduce en ventaja para los consumidores considero que una de las razas o países o naciones más críticos en esta tierra es Francia muchos análisis sociales me gusta buscarlos y leerlos de sociólogos de periodistas o de filósofos franceses son muy buenos en muchas cosas esa raza esa nación es supremamente crítica especialmente con este tipo de mentiras a ustedes les puede parecer una sorpresa pero uno de los países que tiene el porcentaje de huelgas más grande del mundo es Francia porque la gente está hastiada todos están hastiados los pilotos de Air France están hastiados de que lo que les están pagando a ellos no corresponde a los millones y millones y millones y millones de euros que hace la empresa con el trabajo de ellos hay mentira por todas partes esto explica no justifica pero esto explica mucho la agresividad juvenil y esto explica porque en un estudio reciente que se hizo algo así como 7 de cada mil personas en Inglaterra están de acuerdo con el Estado Islámico Inglaterra no estoy hablando de Irak no estoy hablando de Arabia y uno dice pero como es posible que una persona en un Estado próspero capitalista esté de acuerdo con la barbarie del Estado Islámico respuesta están tan supremamente asqueados de tantas mentiras del capitalismo y de los impuestos un día se inventaron el impuesto al valor agregado por favor que significa eso alguien que explique bien que es el impuesto al valor agregado el impuesto al consumo y así sucesivamente y quien determina esas cifras y quien determina esas tasas de interés es muy interesante que la mayor parte de la gente cree que vivimos en democracia resulta que quienes toman las decisiones pues son los grupos económicos y a mi hasta ahora no me han permitido votar para elegir presidente Bavaria quien de nosotros ha votado para elegir al presidente de Apple por ejemplo ya que mucha gente le gusta Apple aquí entonces los han elegido los han convocado usted quien quiere que sea el próximo presidente de Apple y ahí es donde se toman las verdaderas decisiones los sesgos en titulares y preguntas son una cosa muy seria el volver sobre una cuestión ya discutida para no volver yo mismo sobre lo ya discutido no insisto en esto porque ya lo comentamos en la guerra semántica preguntar lo que debería ser obvio esta es una manera de causar desinformación ejemplo suponte un titular en la prensa que va con estas palabras responde el actual modelo de familia a la sociedad del siglo XXI es supuestamente una pregunta pero todos sabemos que es lo que se llama una pregunta retórica es decir se entiende que la pregunta está para que tú inclines tu pensamiento a el modelo de familia actual no responde a la sociedad del siglo XXI entonces en el acto mismo de preguntar ya se te está dando una respuesta una empresa en Norteamérica se volvió muy famosa porque su campaña publicitaria consistía solo en una pregunta ¿hace cuánto no cambia su colchón es que hay que cambiar el colchón claro que hay que cambiar el colchón usted no cambia su colchón usted no ha cambiado su colchón quiere ver un video sobre la fauna de su colchón pero yo soy una persona aseada usted sabe de que se alimentan los virus los ácaros los famosos ácaros y demás microorganismos que pululan en su colchón que usted no ha cambiado por estar gastando la plata en tonterías en vez de comprarnos colchones a nosotros ¿sabe de que se alimentan? no pues me imagino que si una persona es desaseada pues se alimentan del mugre no 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 el mejor alimento lo encuentran los ácaros en las personas aseadas pero si yo soy aseado yo soy muy aseado yo me baño todos los días eso es lo que quieren los ácaros exactamente esto no es un chiste resulta que cuanto más frecuentemente se baña una persona más desprovista suele estar su piel de ciertos aceites que disminuyen la renovación de la epidermis es decir que una persona más aseada tiene un ritmo mayor de renovación de la epidermis ¿eso qué quiere decir? que usted está escamando más por eso las personas más aseadas tienen que estar utilizando cremitas y cremitas humectantes y a ver espere me echo otra crema y otra crema y refuerzo de crema por eso si uno fuera bien puerco pero ahora espere ¿a dónde se van las células que continuamente se están desprendiendo de su cara? no de mi cara sí de su cara se están desprendiendo continuamente su cara su cara está botando células usted nunca volverá a ser igual resulta que las células que usted bota son el alimento de todos estos animales eso explica uno de los grandes enigmas de la filosofía del siglo XX ¿por qué hay que lavar las toallas si uno las usa cuando está limpio? respuesta cuando usted está recién bañado usted está limpio pero cuando usted se pasa la toalla usted se está llevando no miles ni millones sino miles de millones de células cada vez que usted se seca la toalla queda con una cantidad de tejido de su epidermis bárbara y por supuesto ese es tejido orgánico que se descompone y por eso las toallas hay que lavarlas porque una parte de usted quedó en su toalla esa parte se descompone después de unos cuantos días esa toalla no huele bien no huele rico hay que cambiar la toalla ¿hay solución para eso? si la hay pero usted ya dijo por su cara ya dijo que no iba a seguir la solución sesgo en titulares y preguntas para causar desinformación exponerlo perverso como polémico en un acto que sin duda será considerado polémico no sé no sé qué actor dijo que a nadie amaba tanto en el mundo como a su gato en declaraciones posteriores dijo que quería más a su gato que a sus hijos esto ya sucedió esto no es inventado un número importante de personas tanto en Francia como en Inglaterra han reportado que quieren más a sus mascotas que a sus hijos así lo dicen eso será considerado estos resultados serán considerados polémicos no eso no es polémico eso es una desgracia la palabra polémico hazle registro a las noticias y verás que casi siempre que ponen la palabra polémico es para empezar a volver digerible empezar a volver ¿cómo se dice esto? comible empezar a volver aceptable un concepto en una declaración polémica una jueza en Brasil dijo no soy nadie para oponerme a la decisión de personas adultas si un hombre decide casarse con dos mujeres y si los tres están de acuerdo a mí me parece que la ley tiene que garantizar simplemente que no se está limitando ni violentando la voluntad de nadie la decisión de la jueza brasilera ha sido polémica no es polémica es una desgracia entonces la palabra polémico es la manera de presentar con un estatus moral neutro una cosa que es una depravación por favor hagan el registro de noticias busquen la palabra polémico y ustedes verán cómo se utiliza presentarlo repugnante como si fuera cómico ay Dios mío sobre esto hay tantos ejemplos ya decíamos cómo en muchas de nuestras telenovelas latinoamericanas especialmente las de ciertas franjas de horario se quiere presentar como chistoso a la persona que es afeminada o a la persona que es adúltera entonces el que tiene una aventura aventura significa que es infiel se presenta como si fuera chistoso tan gracioso que casi se encuentra con la amante cuando se iba a encontrar con la esposa hay que chistosa la escena no es un chiste es una desgracia pero se quiere presentar como cómico esos son disfraces de los datos disfraces de la información para volver aceptables cosas finalmente hay otras desviaciones que son de tipo semántico lo nuevo lo atrevido estamos les vamos a presentar en unos momentos la nueva colección de verano de la gran diseñadora Juliana Aster Juliana que es de familia búlgara ha descollado en el terreno del diseño de ropa lo tuyo Juliana ha sido siempre ropa de calle y nos parece que traes esta vez una colección un poquito atrevida un poquito atrevida que dejan pelota a las niñas pero entonces se presenta así si ves el lenguaje es atrevida es una colección audaz es una mujer audaz no lo que pasa es que yo soy un poco audaz a mi me gusta ser me gusta ser un poco como de vanguardia todo este lenguaje va en esa misma línea bueno tenemos una comedia que es un poco picante ya se sabe que es lo que va a haber detrás de la palabra picante esas palabras cumplen el papel de cubrir velar oscurecer lo que en realidad se quiere decir y de esa manera producir desinformación es necesario entrenarse en esto el cerebro humano no viene entrenado para esto hay que entrenarse para descubrir estas cosas y para entender que realmente vivimos en un mundo de múltiples engaños eso significa que hay que llenarse de amargura no el mundo que conoció Jesús el mundo que conoció Pablo era un mundo que tenía sus propios engaños ellos tenían sus propios engaños no quiero en este momento extenderme pero podríamos hacer una lista de los engaños que se presentaban en aquella época las cosas que eran aprobadas las cosas que eran bien vistas es impresionante y por eso entiende uno que esta lucha es una lucha antigua y por eso entiende uno que el pecado no hace sino repetirse mientras que la gran novedad únicamente llega con la búsqueda sincera auténtica y consecuente de la verdad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén